Curiosidades malditas No, 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 no te acerques, nunca hagas eso Se pueden imaginar las piernas que tiene él No ves, tira, no se mueve ¡Ay, mamá! ¿Quién anda ahí? ¡Ay, mamacita santa! Jesús de Veracruz Me puso la piel de gallina ¡Dios mío! Todo el mundo no lo sé ¡Ya, mamá! Aquí, tranquila No, mamá, no se va ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, yaven! ¡Ah, no se va! ¡Papá, spí! ¡Pres! ¡Incienciando la piel de gallina en casa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!